Algunas especies de plantas y animales estarán aún más dispuestas al riesgo de extinción si las temperaturas medias globales siguen subiendo de manera descontrolada. El calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo de los polos y los fraciales. En algunas regiones ha habido un incremento del número de muertes producidas por las altas temperaturas. Hoy en día, en todas las partes del mundo, sufren cada vez más horas de calor, incendios forestales y sequías. ¿Qué mundo prefieres? Tú eliges.